Bueno, pues nada, vamos a empezar esta charla. Quienes hoy de Camargo, pues ya os he hablado bastante de estas dos personas, ¿verdad? Por un lado tengo a Marían Rojas, ella es licenciada en Historia y jubilada. Y aquí tengo a mi amigo y compañero Ito Cayo, sería Coldo, Luis Alejos, el sociólogo y jubilado de la Naval de Sestao. Y bueno, ellos tienen un recorrido en la cuestión de las pensiones. Son estas personas que vemos en la tele todos los fines de semana, ¿no? Esas multitudes de personas que, bueno, nosotros no llegamos a tantos, pero ellos valoran mucho más lo que hacemos nosotros. Porque dicen que ellos no tienen que hacer prácticamente nada. Salen a la plaza y se llenan la plaza. Y nosotros tenemos que trabajarlo bien. Entonces, en ese sentido, ellos dicen que nosotros tenemos mucho mérito. Y es verdad que nosotros es que es diferente. Nosotros no repartimos en 10 localidades. Entonces, claro, también el personal se disgrega. Pero si lo juntamos todos, podemos ser 800, 900 personas todos los lunes, ¿eh? Si juntamos las 10 plataformas. Bueno, no me voy a extender más. Empieza la sesión y salen. Encantados de estar en Camargo. Seguimos recorriendo la geografía cántabra, que nos encanta. La costa, la montaña y la gente. ¿Cuál diríais que es el mayor problema de la humanidad? Las guerras, el hambre. ¿Y si todo eso es consecuencia de las desigualdades sociales? ¿Y si al final llegamos a la conclusión de que el problema de las pensiones es también una consecuencia de las desigualdades sociales? Por mucho que nos remontemos, siempre nos vamos a encontrar con las desigualdades. Ahí está el problema. No vamos a ir a la prehistoria. Pero vamos después de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de los nazis, se impone la democracia, los trabajadores tuvieron que luchar duramente en las fábricas, en los frentes. En los años 50, en Europa, España siempre es una excepción, hubo un acuerdo. Un acuerdo entre empresarios, obreros, gobiernos, para repartirse la riqueza. Porque en definitiva, el problema de la desigualdad es el mal reparto de la riqueza. Y hubo un acuerdo satisfactorio, pero que después se fue perdiendo. En aquella época era la presión del movimiento obrero, aquello de los países socialistas también influía, y posteriormente se fueron perdiendo derechos y cada vez más. Ya habéis visto en Francia recientemente las buenas que ha habido por el problema de las pensiones, fundamentalmente. Porque es la clave. La clave del estado de bienestar son las pensiones, en el aspecto económico, junto con la sanidad y la enseñanza, claro. Y mientras tanto, ¿qué ocurría en España aquí? Nunca ha habido un estado de bienestar equiparable al europeo, pero sí que hubo conquistas siempre, desde el movimiento obrero, las luchas contra el franquismo. Y sí, también avanzamos. Y también aquí estamos perdiendo derechos. Aquí tenemos un sistema público de pensiones que en teoría es modélico. No lo cambiaríamos por el de ningún otro país. El modelo. Otra cosa es como funciona. Porque volvemos a toparnos una vez más con las desigualdades, con el mal reparto de la riqueza. Tenemos un sistema que es solidario, que es interterritorial, que es de reparto y falla en el reparto. Porque tenemos unas pensiones máximas satisfactorias. Claro, ya sabemos que es en función de las cotizaciones. Y que quien ha tenido un mejor trabajo ha cotizado más y tiene una mejor pensión. Pero es que están ahí siempre las desigualdades. Junto a las pensiones altas están las bajas, que son de miseria. Y que afectan, sobre todo, a las mujeres y en particular a las viudas. Ese es el tema de María. No sigo por ahí. ¿Qué problemas tenemos ahora con este sistema? Pues en este momento concreto, cuando ya llevamos dos años en la calle, algo se ha conseguido. Siempre insuficiente. Pero algo se ha avanzado. aquel fatídico 0,25% que fue lo que nos sacó a la calle no se ha derogado todavía. Pero a alguien se le ocurriría volver a sacarlo que fue nuestra la bandera con la que salimos a la calle a nadie se le ocurriría. Ahora mismo ahora mismo ya llevamos dos años y en la actual con incremento de las pensiones en función del IPC que es lo que reclamábamos. Pero claro, siempre topamos con las desigualdades. Ahora mismo con el 0,9% de su vida que es lo que corresponde al IPC de este año la pensión máxima son 24 euros al mes bueno no está mal pero en la pensión de biodedad en concreto la de menos de 60 años 4,60 es decir una diferencia abismal de tal manera que siempre que los incrementos sean en base a porcentajes las diferencias siguen siguen aumentando por tanto hay que ir en otra dirección ¿cuál es la otra dirección? Bueno yo recuerdo en aquellos años de la transición cuando reclamábamos en las fábricas subidas lineales o sea es algo que hoy ni se sueña con ello subidas lineales pues sí en las pensiones va a hacer falta una pensión mínima que viene a ser una subida lineal las pensiones más bajas para acabar con el riesgo de caer en la indigencia situaciones de miseria y para ir cubriendo esa brecha de género que es una vergüenza pues tiene que haber una pensión mínima digna y esa pensión mínima estamos reclamando mil ochenta euros no es una cifra caprichosa es el cálculo que se ha hecho en base al salario medio pero igual habría que ser más más prácticos el salario mínimo está subiendo no habría que reclamar la equiparación con el salario mínimo estaba en novecientos ahora en novecientos cincuenta si reclamamos la equiparación de pensión mínima con salario mínimo novecientos cincuenta ya nos acercamos mucho a a los mil ochenta yo creo que había que ir en esa dirección y unir esas dos reivindicaciones esas dos luchas en materia de revalorización que falta que sea definitivo ya se está aplicando pero que se aplique por ley como derecho no como un complemento el gobierno actual se comprometió a revalorizar definitivamente en función del IPC pero hay que dar un paso mal hay que blindarlo en una ley específica o en la constitución pero que no haya que estar todos los años pendientes de los presupuestos generales del estado para saber cuánto van a revalorizar las pensiones que sea definitivo siempre en función del IPC y no pedimos mucho porque es que solo estamos pidiendo no perder lo lógico sería pedir lo que sube la riqueza del país el producto interior bruto bueno pues este año nos tocaría un 1,6 aproximadamente nos estamos conformando con no perder cuando empezaron las movilizaciones yo recuerdo que las manifestaciones gritábamos Newb llamar de gobierno del PP Rajoy dimisión aquellos historia contribuimos a la caída de aquel gobierno que era contrario a todo lo que fuese progreso en la moción de censura nuestros ritos se oyeron ahora hay otro gobierno bueno un gobierno de progreso de coalición más o menos lo que estábamos pidiendo pero van a cumplir no lo sabemos eso quiere decir que hay que mantener la prensión la actitud es distinta porque estos han hecho promesas tienen que cumplirlas y también lo que tienen que hacer es lo que los anteriores hicieron mal corregirlo y ahí están las reformas de las pensiones factor de sostenibilidad queda mucho por hacer y le va a tocar a este gobierno y si se pliegan a las pensiones de los poderosos de la banca etcétera etcétera pues tendremos que presionarles también para que cumplan lo que han prometido con eso sería suficiente por tanto avanzamos insuficiente queda mucho por hacer sobre todo la pensión mínima sobre todo no solo pero sobre todo amenazas vaya que sea amenazas nos están bombardeando con las pensiones privadas la banca las aseguradoras el negocio del siglo de este siglo XXI quieren que sean las pensiones privadas y para eso hay que atemorizarnos hay que decirnos que las pensiones públicas no tienen futuro bueno quien de eso entiende y está a favor de de las pensiones públicas por ejemplo miren Echez Zarreta dice no veo por ningún lado la crisis de las pensiones y sabe de lo que habla no las pensiones públicas no están en crisis es que además sería sería la crisis del Estado y España no va a ser un Estado fallido es un país rico es la cuarta potencia europea lo que pasa que persisten las desigualdades y el reparto de la riqueza es injusto los empresarios los ricos se están llevando la mayor parte ya tenemos super ricos ya no vale con definirles como ricos la prensa ha venido no recuerdo cuantos super ricos hay ya en España y si hay ricos es porque hay pobres y lo que tiene que haber es igualdad reparto así que continuar y esa es la amenaza que ahora más nos tiene que preocupar las pensiones privadas habéis oído hablar de la mochila austríaca habéis oído hablar de otros métodos de pensiones privadas el común denominador de todo eso es rebajar las pensiones públicas para que se implante las pensiones privadas y si es verdad que en el País Vasco sobre todo Bilbao Baracaldo no tenemos que recorrer las calles para que la gente acuda a las concentraciones porque aquello allí lo lo llamamos en el ADN es que somos la gente que luchó en la fábrica y por eso se acude a las movilizaciones pero de la misma manera que tenemos lo más positivo también tenemos lo más negativo lo más negativo sobre todo es lo que allí se llama las EPSV las entidades de previsión social voluntaria que no son voluntarias que son obligatorias bien ese es el cáncer de las pensiones del futuro de las privadas y es lo que incluso quieren llevar al pacto de Toledo ¿qué significa? pues que precisamente a quien el razón de su trabajo va a tener una pensión más digna en general las pensiones más altas pues darle otra pensión una pensión complementaria para que todavía gane más de la pensión máxima y esto y esto en Euskadi está implantado en todas las instituciones ayuntamientos diputaciones gobierno vasco todo lo que es público la sanidad la enseñanza la policía ahí ya está implantado pero coincide con el sector que está mejor retribuido no es ningún secreto que los funcionarios en Euskadi ganan considerablemente más que las empresas privadas pues ahí y lo más grave es que se hace una transferencia de las de la fiscalidad es decir de los impuestos que pagamos entre toda la población para alimentar esas pensiones privadas vamos es un caso muy muy específico pero para nosotros es una lacra y es algo que tenemos que combatir porque a largo plazo va en contra de las pensiones públicas lo uno y lo otro muy bien las movilizaciones muy mal esas pensiones privadas y detrás de ello están sí los sindicatos que dicen defender los intereses de trabajadores y de pensionistas ahí están detrás porque lo negocian en los convenios y ahí tenemos ahora mismo una campaña para que los sindicatos dejen de negociar en nombre de de los trabajadores esas pensiones privadas y quien quiera una pensión privada que la contrate pero con sus ahorros y que no tenga ninguna ventaja fiscal es decir sin ningún privilegio y en eso estamos y ya resumiendo hay que seguir en la calle razones no faltan queda mucho por conseguir lo más importante la pensión mínima que vaya reduciendo las brechas las de la mujer sobre todo vio de edad que nadie quede excluido y por ahí vamos a seguir y la consigna no ha variado no tiene que variar gobierno que en gobierno que en gobierno se ve que en gobierno que en gobierno hola buenas tardes en primer lugar muchas gracias a Luis faltaba más y sobre todo a todos vosotros por habernos invitado a estar aquí y es verdad lo que está lo que ha dicho antes mis otros compañeros los dos luises o coldos es verdad por ejemplo que allí las movilizaciones son fáciles entre comillas yo digo siempre que si nos cae un calcicín al patio montamos una manifestación oye podemos llevar en la sangre meternos en todos los charcos pero es verdad que para mí tiene mucho más mérito los lugares donde es más costoso por ejemplo por la dispersión por el número de población y la gente se junta y se juntan 50, 60, 70, 100 personas en 10 pueblos a mí eso me parece grande pero grande de verdad porque claro al final hablamos de pueblos más pequeños de zonas geográficamente más dispersas es que me parece que tenéis un valor inmenso y siempre se lo digo esto sí que es echarle narices y redaños y salir a la calle porque allí ya os digo pues en zonas industriales eran industriales como Baracaldo que la gente salga a la plaza y que haya mil personas en la plaza un lunes pues es que están acostumbrados somos la generación de las fábricas la generación que trajo la democracia lo ha dicho mi compañero con lo cual no insisto en eso y voy a entrar efectivamente en el problema que él lo ha comentado muy bien y además lo expone las desigualdades y sobre todo en las mujeres o sea esto esto es un tema pero muy muy complejo y hay una cosa que sí que le siempre digo que ha hecho un movimiento pensionista y es darnos visibilidad a las mujeres parece que no existíamos o sea parece que las mujeres habíamos aparecido aquí por arte de bibliote parece que no paríamos parece que no creábamos parece que no currábamos y eso no es cierto lo que pasa que no se nos de alguna manera se nos reconocía yo estoy viendo aquí un montón de mujeres que me alegro mucho que estéis aquí y hay mujeres de muchas edades y me hago una pregunta Luis decía las viudas claro por supuesto las viudas son uno de los colectivos más dañados pero en general las mujeres somos las paganas de toda esta historia y desde hace mucho tiempo pero a ver ¿por qué mujeres de 85 años tienen pensiones de miseria? no contributivas la mayoría muchas veces o de viuda de edad bajísimas aquí habrá mujeres que tengan cerca de esa edad o mujeres que estemos menores pero bueno aún así conseguir que una mujer tenga 35 años cotizados y tenga una pensión razonable es casi un milagro ¿qué pasa? que no lo sabían sí lo que pasa es que nunca nos han hecho caso pero ahora nos van a hacer caso porque estamos aquí para demandar nuestros legítimos derechos como trabajadoras como reproductoras como mano de obra gratis para la administración pues eso se debe acabar entiendo y yo siempre me remonto voy a hacer un mínimo de historia porque cuando uno se pregunta ¿y cómo es posible que una mujer de 85 años pueda tener tan poca pensión? y digo ¿y es que no ha cotizado? no claro esas mujeres de 85 años que en los años 40 tienen edad de trabajar por ejemplo no podían trabajar estamos hablando de una época en la que a la mujer se le prohibía trabajar después de casarse es decir la mujer nacía para ser la reina de la casa pues el descanso del guerrero la paridora permanente y por supuesto no podía trabajar porque estaba muy mal visto eso sí no podía trabajar de una forma formal porque luego como los sueldos eran míseros y las necesidades terribles aquí habrá gente que igual recuerda aquella época pues las mujeres nos íbamos a echar horas por ahí en casas donde había más pasta con perdonar toda la expresión ruda y donde nos pagaban por limpiar por lavar por coser o por atender a hijos de otros pero eso no ha aparecido jamás reconocido en ninguna parte o sea y durante muchísimo tiempo toda una generación es ahora la que sufre esas circunstancias claro de cómo hemos ido evolucionando hasta aquí nos ha ido mejor pues no necesariamente durante toda la época del franquismo hemos estado sometidas al mismo régimen las reinas del hogar o sea oye y como mucho aquello que decían los ministros de Franco que sepa leer y escribir las cuatro reglas pero no las enseñéis mucho porque enseguida se nos suben a la parra aquello era grave pues se ha mantenido durante años ese tema y esto es un hecho es decir pasan los años nos incluamos por hacer un poco de recorrido para que veáis por qué estamos donde estamos con tan pocas con tan poca igualdad que decía Luis porque tenemos una brecha de género del 36% que no es ninguna broma o sea eso en brecha de género hablando entre mujeres y hombres pensionistas en brecha salarial estamos en el 15% por ahí que tiene narices a veces que no hacemos lo mismo en el mismo trabajo pero bueno por situar en el contexto pasan los años nos situamos en los años 50 en los años 60 y las mujeres seguimos pues en esa tesitura vamos incorporándonos un poco al mundo del trabajo siempre echando horitas fuera al final conseguimos ya en los años 60 con la apertura tener pues algún tipo de trabajo más remunerado pero eso sí siempre trabajos pues de dependientas de secretarias o sea ni tan siquiera tenemos a veces posibilidad de formación porque ya sabéis cómo funcionaba quién iba a la universidad los que tenían dinero y en las familias de clase obrera iban los chicos era así a ver no vamos a cambiar no es una crítica es un hecho entonces las mujeres teníamos siempre que recurrir a esos trabajos menores entre comillas y no había posibilidad de salto y además yo no sé pero por mi edad y las que veo aquí yo es que lo tengo claro te trabajabas hasta que te casabas te casabas a casa y esto ya en los años 60 de ninguna broma estábamos ya en un mundo donde había una revolución en toda Europa y aquí seguíamos pues en la misma tesitura fijaros como dato hasta los años 80 las mujeres no podían acceder a la judicatura es decir no podían ser juezas y bueno estamos hablando de hace 40 años no de hace 400 esto era algo tremendo tiene que llegar a los años 80 prácticamente para que las mujeres bien porque el mundo ha cambiado bien porque digamos el régimen político en este país estamos o nos centramos en que tenemos que entrar en Europa y hay otras opciones o nos quedamos ya al margen de todo y entonces efectivamente es el año los años 80 los años 70 en que las mujeres accedemos a estudios superiores empiezan a asistir mujeres a la universidad de manera cotidiana o sea normal normalizada entre comillas yo recuerdo que tengo un conocido que suele comentar que es profesor de química ahora en la universidad y dice que ahora las aulas pues son 50-50 es más hay más mujeres que hombres pero cuando él estudiaba ver a una mujer en un aula de ingeniería por ejemplo era la mosca en la leche o sea y estoy hablando de los años 70 o sea que en una década o en dos se subvierte y la mujer empieza lógicamente a adquirir un papel tiene la posibilidad de acceder a mejores trabajos efectivamente en la medida que uno tiene formación va a acceder a trabajos que le van a dar la libertad de acción suficiente la formación necesaria para hacer trabajos oye que sean donde son capaces de realizarlo no han sido siempre iguales que los hombres en ese sentido solo que no lo hemos podido demostrar nunca claro estábamos en ese mundo dorado cuando bien en 2000 en los años 2000 con la década de España va bien ¿os acordáis? se crearon 4 millones de empleos y parte de esos en un 80% fueron para mujeres en ese momento había ya una incorporación directa de la mujer al mundo del trabajo se había superado la crisis de los 80 que también ahí nos hizo bastante daño pero bueno aún así todo habíamos recuperado pero que teme aquí que llega la megacrisis y sabéis quiénes son las primeras paganas de la megacrisis ¿no? las mujeres pero claro seguimos ocupando muchas veces puestos por roles enfermeras docentes ¿dónde se dan los primeros recortes de la época? pues en la docencia en la sanidad hay un montón de mujeres que lógicamente tienen se van al paro y se vuelven a casa ¿qué ha pasado entonces con todo ese tipo de mujeres? ¿qué ha pasado en estos últimos años? pues que las que tienen 85 ahora lo tienen muy mal porque estarán con presiones mínimas las no contributivas no llegan a los 400 euros las que han cotizado que luego daré un dato no voy a dar muchos porque no es no es tanto números sino el concepto de cómo estamos bueno pues ¿qué nos ha pasado? que incluso a día de hoy y luego lo vemos las mujeres seguimos teniendo problemas de cotización porque nuestra vida laboral se ve interrumpida sistemáticamente en el 2000 y pico con la dichosa crisis pero de forma habitual las mujeres vemos interrumpida nuestra vida por periodos lógicos pues porque nos embarazamos es que si no ¿quién se embaraza? mientras no se invente otra cosa ya me diréis porque parimos porque criamos porque cuidamos y todo ese tiempo no cotizamos todo ese tiempo a la administración le sale a coste cero ahora sí que ya se empieza a valorar pero ha tenido que pasar mucho tiempo para que se dé respuesta en ese sentido no es complicado son menores claro eso es un poco de forma genérica no quiero ser truculenta pero es la realidad que hemos vivido muchas mujeres y os doy datos así pues para que veamos más o menos por encima por dónde van los tiros resulta que somos como decía antes no sé si Luis o uno de los dos lo ha dicho nueve millones y pico de pensionistas de esos nueve millones y pico de pensionistas resulta que la mitad aproximadamente somos juguetas perdón juguetas son mujeres y de esas mujeres dos millones son pensionistas por viudedad solamente el 33% de las mujeres pensionistas hemos cobramos porque hemos cotizado o sea por derecho propio bueno por derecho propio somos perceptoras por cotización la mayor parte un 92% prácticamente son pensiones de viudedad o sea si hemos dicho antes que las pensiones de viudedad o sea la gente que viene ya y este es un debate serio si hemos dicho que las pensiones de viudedad ya son hay una bracha ya son bajas en gente de 85 no van a ser mejores y por eso son más bajas en gente que tiene menos edad porque entre 70 y 60 entre 65 y 75 años que es la otra franja donde hay muchas pensiones de viudedad no llegan a los 700 euros en muchos casos y la pregunta es ¿se puede vivir con eso? y la pregunta es ¿y por qué? a ver yo en esto además yo creo que va a haber opción y va a haber forma de que tengamos un buen debate porque ahora mismo ya sabéis que es un tema que está encima de los programas de gobierno en el pacto de Toledo está el tema de las pensiones de viudedad y hay un gran debate en la sociedad de cómo se cómo se enfoca este asunto claro en el caso del País Vasco por ejemplo y en algunos otros sitios hay una consigna que constantemente se repite y la consigna es viudedad 100% y yo digo bueno ¿y 200%? si hiciera falta ¿por qué no? o sea ¿dónde está el tema? el tema es que obviamente esto es un debate para largo a mí me preocupa me preocupa porque 100% de viudedad bueno vamos a ver es lo mismo por poner un ejemplo una mujer joven entre comillas que se quede con hijos pequeños viuda aparte de tener la desgracia de cada vez de viuda tenga que atender hijos pequeños en un mundo de crisis en un mundo en que la precariedad está haciendo un daño terrible es igual este caso que el de una mujer por ejemplo con 50 años que no tenga cargas familiares se puede hacer la misma valoración yo esto lo dejo para un debate porque a mí me preocupa un montón yo no digo que no tenemos que tener el 100% igual hay 200% igual a alguien hay que darle el 200% porque resulta que es que no tiene otra pero igual a alguien hay que darle trabajo o darle posibilidades y no condenarla a una vida de subsidio por viudedad claro si hablamos de temas laborales como decía antes Luis estamos en una situación muy complicada y las mujeres una vez más estamos en ese lote pues fijaros que vamos a cotizar si de cada 4 empleos que se crean por ejemplo a jornada completa 3 son para hombres 1 para una mujer y al revés cuando se crean empleos a media jornada normalmente nos ocupan las mujeres con lo cual las cotizaciones son más bajas no hay otra manera de verlo por comentaros algún tema más temas por ejemplo que son de incidencia ahora mismo en el perfil femenino dato el año pasado creo que han dejado de trabajar 500.000 personas por tener que atender necesidades pues de hijos de padres de una persona con discapacidad a su cargo lo que sea o sea son gente que tiene un perfil de unos 50 años aproximadamente que ve interrumpida su vida laboral porque lógicamente no le tiene a cuenta no le compensa trabajar y pagar a alguien para que atiendan a esas personas porque a veces es imposible los recursos sociales son los que son si tú necesitas que alguien cuide a tu familiar pues por 8 o 10 horas a lo mejor te sale más a cuenta entre comillas dejar de trabajar que contratar que contratar a alguien ¿sabéis a quién corresponde el 85 o el 30% de ese perfil de gente que deja de trabajar? a mujeres evidentemente a mujeres es decir estamos en una situación complicada desde el principio hasta el final yo os podría contar muchas más cosas no sé si con esto como me dice mi compañero que les he dicho que les vas a hablar digo no generes muchas expectativas que seguro que tienen ellas más que contarme a mí yo diría que nuestro proceso ha sido complicado que aún no está resuelto yo tengo siempre una frase es un mantra pero es para tocar las narices a alguien lo que el Estado hace con nosotras es violencia de Estado son perfectamente conscientes de la situación que vivimos son perfectamente conscientes de la situación de las viudas ahora mismo como decía Luis por ejemplo lo que una pensión de edad implica la subida del 0,9 pues es ridículo es verdad que hay que ir a por una mínima razonable para todo el mundo la cuestión es y mientras tanto a ver y no me quejo el 0,9 pues bueno ni tan mal pero no significa que eso sirva sobre todo en las mínimas sobre todo en las viudas y si hablamos de las no contributivas es tremendo pero claro las no contributivas por ejemplo hacen mucha referencia al mundo rural que son la gente que las mujeres que menos han cotizado claro igual en la industria pues es otra historia las pensiones de viudidad son un poco más altas pero sobre todo si hablo de no contributivas por no liarme estamos hablando de gente que ha trabajado toda su vida que no ha cotizado que parece que recibe una limosna y no hablamos ni de 400 euros o sea ese tipo de situación la tienen que corregir y como dicen mis compañeros en la calle recogiditas en la calle protestando en la calle y compañeras gobierne quien gobierne a las mujeres nos tienen que dar una respuesta y aquí y ahora en la calle se ven cada vez más mujeres en las manifestaciones y las concentraciones y creo que es algo que debemos de seguir haciendo la calle entre comillas en las manifestaciones y luchando por nuestros derechos creo que más o menos lo dejaría ahí si os parece gracias me dice me dice que si bien que muy bien bueno bueno pues a partir de ahora me imagino que alguna pregunta tendréis que hacer aunque no sea pregunta o opiniones porque también aquí efectivamente tenemos opiniones en ese sentido entonces pues bueno a la vista de lo expuesto alguien tendrá algo que decir a ver quien tenéis todo bueno voy a hacer una pregunta en el último informe del relator de la ONU sobre la pobreza se habla de la pobreza de dos millones que dos millones de niños pobres hay uno de cada cinco españoles está dentro de la pobreza significa que son casi diez millones españoles contando niños y sobre todo mujeres están bajo la pobreza y de eso no se ha dicho nada en los medios normales casi no se ha hablado del tema de la pobreza los políticos tampoco se les oye decir nada ni a unos ni a otros parece que es algo que no lo quieren comentar entonces la pobreza sobre todo habla de la pobreza de las mujeres pero nadie ha dicho nada entonces volvemos a lo de antes las mujeres sois invisibles la pobreza generalmente para muchos políticos es invisible no lo quieren comentar bueno pues nada si queréis que decir algo sobre esto por hacer un comentario por ejemplo el dato concreto y no es de ahora posiblemente esté parecido había once millones de personas en el umbral de la pobreza esto es del año pasado el dato cinco millones cinco millones de hombres y seis millones entre mujeres y niños es decir parece que hablamos de millones y los datos son muy fríos pero la cantidad de gente que no puede pagar la luz la cantidad de gente que no puede comer fundamentalmente muchas mujeres claro hacemos milagros pero los justos efectivamente los políticos no solo no quieren saber nada es que además les viene muy mal que se lo recuerdes hasta ahí un poco el dato de los once millones que es justo yo lo tenía el año pasado la pobreza sobre todo la infantil es el aspecto más agresivo de las desigualdades y de dónde vienen en buena medida la pobreza del empleo precario que es al mismo tiempo la causa de las pensiones bajas en otra época cuando había en pleno casi pleno empleo y las retribuciones eran dignas la seguridad social tenía superávit de tal manera que hospitales escuelas se han construido con los fondos con los excelentes de la seguridad de la seguridad social y ese fondo que se creó esa hucha de que se han construido la pobreza de la pobreza de la pobreza Cada vez se quedan con mayor trozo del pastel y se reparte muy poquito. Y ahí hay una gran responsabilidad de los gobiernos que lo consienten. No será muy excesivo eso que pedimos de 1.080 euros de pensión mínima. Es que si contamos todos los que son pobres, todas las viudas y todo esto, a la verdad es que no hay dinero para todos. ¿Cómo es eso? ¿Vivimos en la luna, en la coordinadora? ¿O tenemos motivos para poder pedir eso y decir que estamos publicados los 1.080 euros de pensión mínima igual a salar el mínimo? Insisto en que vivimos en un país rico. Nos lo tenemos que creer. Si da para tener súper ricos, da para erradicar la miseria. Es que las pensiones tienen muchos aspectos positivos a nivel social. Es una forma de reparto también para el conjunto. Durante la crisis las pensiones aguantaron y fueron el colchón de muchas familias. Las pensiones están evitando que hijos y nietos caigan en la indigencia. Es muy importante tener pensiones dignas y no es competir con otras necesidades. Da para todo. Pero son fundamentales las pensiones. Es más, para distribuir la riqueza es el mejor método porque va directamente al consumo. La mayoría no tenemos pensiones como para ahorrar e invertir en bolsa. Inmediatamente se gasta. Y eso es lo que mueve la economía. Es más, fundamental, pensiones dignas para erradicar todas las desigualdades de la sociedad. Una cuestión. Siempre, y tú lo sabes Gonzalo, cuando hablamos de pensiones hablamos de gasto. No quiero hacer demagogia. Esto es sencillamente un comparativo. La monarquía, el ejército, el clero. Lo dejo ahí, a vuestra reflexión. ¿Qué pasa? O sea, a ver, las pensiones son un gasto y lo que estos otros colectivos perciben, a cambio de unas prestaciones que suponemos que nos vienen bien, pero que se ven poco, ¿qué son? Quiero decir que, no voy a decir, y ahora no voy a hacer demagogia con esto, pero es que es un hecho. O sea, habla, habla, la pensión es un gasto, no es sostenible. Oiga, pues tenemos ahí colectivos que viven muy bien y nadie lo cuestiona, ¿eh? Solo como reflexión. ¿Tú, Rosa, querías decir algo o tú? No, 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 estoy yo sola. No, hombre, yo pienso que… Dale, dale el micro, José. Yo pienso que el estigma ese de que somos… de que lo que dicen de que solo recibimos pero es que la pensión se ha generado con nuestro trabajo o sea que es que no es hay que quitar el estigma ese de que nos están dando gratuitamente gratuitamente se lo están dando a esas instituciones que han nombrado a nosotros no efectivamente yo hacía esa represión la importancia de las pensiones esta que influye incluso sobre eso que ahora se está hablando tanto la España vaciada cuatro pensionistas que siguen viviendo en esos pueblos lo están manteniendo cuando desaparezcan se acabó las zonas mineras en Asturias de que están viviendo de las pensiones de los mineros que son elevadas pero se han cerrado ya las minas eso se va a despoblar que importante es para una sociedad que las pensiones sean dignas esto año tras año vemos como la riqueza aumenta es decir el producto interior bruto aumenta todos los años a la vez con mucho menos trabajadores a la vez con unas diferencias en los sueldos y un empobrecimiento de los salarios que mete miedo el avance tecnológico cada año un móvil de hoy el año que viene el viejo en cuanto a prestaciones avanza de una forma inesorable cada vez se van a necesitar menos trabajadores aquí es al revés parece ser que además de las ocho horas hay que meter un par de ellas y a poder ser gratis hace poco se cuantificaba el número de horas extraordinarias que se hacen en este país gratis que supondrían el empleo para 240.000 personas bien a lo que me refiero en el fondo es que con el avance tecnológico cada vez la riqueza se produce más riqueza entonces si el avance nos metemos de lleno en la robótica vamos a seguir trabajando 40 horas semanales más las dos horas estas que van a exigir a muchísima gente para que seamos competitivos dice es que hay que producir más para poder competir fruto de todo esto se va instalando el miedo y el pánico nuestros hijos que uno de los argumentos que más se utilizan para justificar la necesidad de reducir las pensiones públicas y promover las privadas es la cuestión demográfica y tú has dado la respuesta a esos pretendidos problemas la productividad sigue subiendo y eso es lo que cuenta mientras subo la productividad que importa que haya menos trabajadores y que vivamos más cosa de lo que habría que alegrarse pero claro todo se hace en base a cálculos económicos y es la economía la que está mandando sobre la política y tiene que ser al revés tiene que ser el gobierno que necesidades sociales tenemos están muy claras como las satisfacemos a partir de ahí entra la economía pero la economía no puede mandar sobre la política no hay más que ver en algunos programas de televisión y a los economistas los presentan como si fuesen dioses no, no, no la generalidad está al servicio de la banca y el planteamiento es al revés cuál es el problema político cómo lo resolvemos económicamente esa es la forma de proceder decía el compañero y nuestros hijos pues fíjate nuestras hijas te voy a dar una tal y cual está no, sí, vamos porque es que además es cuyo esto tal y cual está la situación por ejemplo y os decía que tenemos una brecha salarial de un 16% pero eso bueno, pues vale es la que hay pero es que encima nuestras hijas tienen el mismo problema que teníamos muchas de nosotras o sea siguen teniendo dificultades para conciliar son las que dejan de trabajar para cuidar son las que se quedan embarazadas son las que paren hijos al mundo conclusión esto que ahora o sea que a nosotras nos pasaba con 30 años está pasando ahora pero con una diferente de 10 años más es decir la gente ahora se prepara estudia pues a trabajo va viene y las mujeres han retrasado casi 10 años su primera concepción o sea la maternidad ahora y lo sabéis se ha retrasado entre otras razones porque la gente quiere tener más o menos la gente que se arriesga a tener hijos quiero decir intentan tener de alguna manera pues un mínimo de seguridad pero es que en ese tema las mujeres seguimos estando igual es decir 10 años más tarde pero seguimos teniendo trabajos más precarios seguimos teniendo menos posibilidad de tener una carrera laboral menos posibilidad de tener una cotización al final es decir todo esto que tú has dicho y todo lo que está diciendo Luis encima a nosotras una vez más nos incide de forma doble como trabajadoras y como mujeres porque nuestros tiempos no son los mismos y cuando se habla de tecnificación a ver si a alguien se le ocurre pensar que aquí ponen robots para cuidar niños y mayores o nos pagan de alguna manera ya 1080 no da para todo es decir o nos pagan o nuestros tiempos se valoran de alguna manera porque si esto va mal a nosotras nos sigue yendo mal pero nos sigue yendo tan mal a nuestras hijas como me iba a mí o a vosotras casi se me ha olvidado lo que iba a decir ya ya no lo puedo creer lo que va a sucede suele suceder a ciertas edades no sé lo que iba a decir no digas nada no sería sobre la mochila hostiaca antes decían decía Gonzalo no ah ya sé gracias la intervención del compañero Luis para mí ha abierto un melón muy importante que es el el melón de la masa salarial de las tensiones como trabajamos con ello es decir para que una subida una subida si es lineal no lo mismo es porcentual claro ahora mismo estamos viendo como desde las pensiones más altas están creando grupos de presión que incluso plantean el que no pague ni IRP desde las pensiones más altas se está planteando y en mucho claro y el que cobra pensiones altas pues defiende que como que yo he pagado que yo no sé qué claro cuando ves que se dice que las pensiones no paguen IRPF se está defendiendo a los que tienen mucho porque los que cobran poco ya no lo pagan ya no lo pagan eso por un lado el abrir ese melón es decir si tenemos 140.000 millones de euros de pensiones y vamos a subir un 2% son 2.800 millones de euros no lo mismo que son 2.800 millones vayan a las pensiones más bajas que vayan de forma porcentual a las más altas 25 y a las más bajas a las 50 ese es un debate ese es un debate que yo yo me acuerdo mucho de él pero es la primera vez que lo digo dentro de 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 y desde luego creo que sería un debate para llevar adelante y para hacernos responsables también nosotros de eso es decir de al que que cobra mucho decirle lo tuve que congelar lo tuve que congelar pero no para que se lo lleve nadie ni ningún fondo ni ningún gobierno sino para que vayan a las pensiones mínimas y ahí también deberíamos echar el resto de otra cosa desde el año 2011 tenemos unos atrasos pendientes de 18.000 millones de euros los pensionistas que nos debe el gobierno a lo mejor también tenemos que decirles al pacto de Toledo que esos 18.000 millones tienen que ir también en las pensiones más bajas es decir todo esto que nos han robado desde el año en los últimos años más lo que se necesite todo eso hay que ponerlo y hay necesidad de ponerlo para pegar el tirón en las pensiones bajas y desde luego yo sería partidario de ese debate abrirlo y que salga y que el menor se rompa las partes que se tenga que romper pero lo lógico es que los que menos cobran se les suba más y a los que están en el tope se les mantenga ahí en el tope que está muy bien pero que sean los beneficiados precisamente las que menos cobran en ese caso no sería ni bueno pues no sé veo que aquí está bien no sé si se os ocurre sí, sí por supuesto ¿cómo ve la coordinadora el tema este de la venta básica universal? si en algún momento está tensado en ello o a título particular la renta básica es muy opinable aquí el compañero ha hablado de reparto de trabajo igual había que empezar por ahí porque un sector trabajando mucho e incluso horas extraordinarias que no se cobran y otro sector cobrando sin trabajar pues a mí eso me suena a más explotación todavía al que está trabajando y lo que no puede ser es que nadie se quede desamparado es decir que haya lo que haya en Euskadi por ejemplo la renta básica de ingresos sin duda que sí nadie puede quedarse desamparado pero tener derechos sin obligaciones yo creo que todos los derechos implican obligaciones francamente yo la renta básica no la veo y hay gente muy progresista muy izquierdas que la defiende y me parece bien yo no la veo si acaso en todo caso lo que habría que hacer es luchar por esa renta básica pero precisamente la gente que más defiende la renta básica es la que menos se moviliza si hubiese movilizaciones en defensa de la renta básica quienes no la vemos las apoyaríamos pero hay que movilizarse siempre siempre todo es conquista los derechos implican lucha y implican obligaciones quien cobrase esa renta básica tendría una deuda con la sociedad yo veo que pienso que esas personas esas personas que no luchan es un grupo más empobrecido más resignado con más dificultades y más incrédulo y además esa renta del alimento es la ultraderecha con lo cual cuidemos este grupo apartado esclavo incluso apartado eliminado de sistemas de salarios y trabajo y empleo hay que tener mucho cuidado porque afluye fascismos nazismos en esos ambientes hay que tener esa y bueno pues desde nosotros como como organización desde en cuando no es nuestros temas que bastante tenemos perfecto pero hay que echar esa mano a los de baja pensión y esa mano a los que no lo tienen y esa mano a la juventud con esa precariedad sin duda tienen que ver a nosotros para que pasarles el testigo porque hay que pasárselo y mejor que venga aquí que venga ahí es donde hay pa' que trabajo bueno yo estoy con la gente vamos a ver hay una cosa yo con mi pensión me beneficio de los bienes materiales que por el hecho de pisar tierra tenemos derecho cada uno ya el hecho de aterrizar nos toca nos toca aunque nos dile de lo que llevados vamos a tener a base de un abuso a este tipo de personas que no son está nos encontramos y todos yo también en una época he vivido el mundo del autónomo te encuentras desorientado y tal te crees que hay ondas a la hora del trabajo laboral a la hora de los 37 entonces ya el hecho de tocar y más con la robótica y más con todos los medios que nos favorecen tenemos que subir subir a esa gente y volar ¿no? sí no te va más no solo que como ya ha explicado Luis a ver yo estoy en la línea de Luis primero porque en nuestra generación es una generación que se ha socializado con el trabajo es decir los recursos sociales no solo son necesarios son obligatorios pero si entramos en la renta básica fíjate en el país vasco tenemos la famosa renta de garantía de ingresos que bueno esto viene del famoso salario mínimo interno no me acuerdo interprofesional de 1990 que adquirió rango de ley y en el país vasco fue uno de los sitios donde se convirtió en renta básica hasta renta de garantía de ingresos es una de las zonas en esto avanzadas en relación a otras zonas del estado bien a mí me parece absolutamente necesario que exista o sea tiene que existir algo porque hay momentos de la vida donde la gente necesita un recurso y no puede quedarse en la cuneta pero si entramos ya renta básica universal renta básica incondicional es decir la cantidad de parámetros que estamos trabajando ahí son importantes hay defensores a ultranza y yo siempre dudo debe ser que soy de por sí pues me genera siempre muchas dudas por supuesto que tiene que haber una renta básica pero universal incondicional o tiene que ser un complemento o una ayuda o como queramos llamarlo sencillamente el derecho a tener dinero para vivir para tener una vida digna pero eso tiene que convertir en universal en incondicional por poner un ejemplo son esas dudas que te asaltan yo de la generación que vengo pues lo de currar era lo que uno aprendía lo que además uno trasladaba como valores estamos en un paradigma diferente estamos en un cambio fundamental pero claro ¿qué significa que todo el mundo tenga derecho también tendrá deberes? claro entonces es complicado muy complicado porque los defensores que los hay de una cuestión y de la otra argumentan primero repartimos trabajo no primero tengamos en cuenta a la gente que tiene dificultades y yo digo bueno pues habrá que llegar a un acuerdo lo que no está tan claro es que ninguna de las dos partes pueda dar la solución total una renta básica universal en este sistema neoliberal que tenemos también es verdad pero no se va a importar claro también es verdad que no se va a batizar el pleno empleo según dicen los expertos nunca más con lo cual habrá que echar una mano a esa gente que se va a quedar siempre nos vamos a quedar sobre todo a la gente joven y estoy de acuerdo pero de forma incondicional de forma universal yo lo veo como un derecho claro lo he dicho aterrizando claro para todo el mundo claro y yo en experiencia en el entorno muy agresivos muy pobres de pobreza no veo gente que no quiera estar en la sociedad que se les expulsa que se nos confunde cuidado que nos confunde y mucho los políticos los brazos mediáticos toda esta gente nos aturbe bueno pues no hay mejor forma de parar a todos esos medios poderosos como decir pues señores aquí dividimos ya cuánto toca y luego a partir de ahí que tengas que se crea el sistema capitalista de acumulación y esta cosa yo no sería para dejar pero hoy se votaría pero hay que respetar ese mínimo que yo estoy aprovechando de aquel el mínimo es evidente o sea eso es eso ya no es creo que está fuera de cuestión o sea que todo el mundo tenga lo suficiente para vivir generalmente está fuera de cuestión la cuestión es cómo la articulamos para mí el problema de fondo de la renta básica es cómo se financia y se suele decir con un impuesto a las grandes fortunas ah de acuerdo ningún problema pero es que las grandes fortunas no pagan impuestos con lo cual ¿quién va a pagar? ¿quién trabaja? un momento un momento un momento no porque hay gente esperando para hablar que hay una situación de fuerte impacto emocional que ha dicho el relator de la ONU que ha venido a España y que ha visto varios autosobreros que se atreverían en campo de concentración de pobreza la situación de la pobreza de millones de pensionistas es un tema que nos debería motivar a ver si solamente las concentraciones de los lunes es suficiente o no yo he oído la noticia leído la noticia de Cataluña que cada dos días muere un pensionista solo y los bomberos tienen que arruinar las puertas 141 mortos de mayores solos al año y ante esa situación de pobreza pensionista y de desobedad y de falta de fuerza de la experiencia y de la dependencia lista para que interminables de la dependencia y tal a veces la gente de Santander para abrir estamos proponiendo hacer alguna alternativa de llamar a la gente con acampadas volver a un incel de acampadas en los ayuntamientos porque antes del crimen social yo creo que tenemos que que los chalecos amarillos debemos tirar hacia Francia y el estallido social sí que tiene motivos suficientes si vamos a los incel y esto se va a seguir así había que tener alguna alternativa no sé si tuvo asco ahí en barracando en los platos de Vivao ha salido alguna alternativa nueva de acción para que esto repercute en todos los sectores sociales porque bueno que se nos vuelan solos por falta de ayudas es un crimen que no podemos por gentil nuevas iniciativas bueno recientemente en Escadi en Navarra había una que ha sido una convocatoria de Guardia General pero quienes aquí estamos no la hemos apoyado porque tenía un carácter no político sino partidista y además los pensionistas no podemos hacer huelgas no estamos en el mercado de trabajo en mi opinión somos un grupo de presión y estamos consiguiendo resultados no hay más que ver cada vez que hay elecciones en todos los programas se habla de pensiones y creo que lo estamos haciendo bien es una marcha de gran fondo lo dijimos desde el principio la revalorización se puede decir que está conseguida insisto en que falta uno más importante la pensión mínima si persistimos si persistimos si seguimos como hasta ahora con las concentraciones semanales con con las movilizaciones en la calle también lo conseguiremos huelga la de Francia sí pero es que allí era para defenderse de una agresión es decir igual a Rajoy había que haberle convocado una huelga general pero no se hizo en Francia se ha hecho y además no ha sido una huelga de una jornada sin más ha sido muy larga muy dura y necesariamente hay que contar con todos los sectores de la población es decir no es algo que haya que descartar pero desde luego no puede ser una huelga para tirar a un gobierno que todavía no existe como ha ocurrido en Euskadi que en realidad era preparar la campaña electoral de Bildu que ahora va a comenzar y por eso no estuvimos de acuerdo si seguimos como hasta ahora ya sé que no tenemos toda la vida por delante aunque estemos rejuveneciendo pero si seguimos como hasta ahora somos un grupo de presión muy poderoso 9 millones de personas no menos poderoso que la gran patronal o que la banca lo que estamos buscando lo conseguiremos seguro solo una cuestión él me cedía la palabra yo se la he pasado a él porque él es un experto en este tema que lo sepáis él está trabajando permanentemente haciendo elaborando artículos y análisis sobre la famosa huelga del 30 de enero en Euskadi daros un dato muy curioso esa huelga se planteó en mayo es decir o sea no ha sido algo elaborado en función de una situación de que las movilizaciones no funcionen o funcionan más o funcionan menos no es que no había gobierno y daba igual porque esto era una hoja de ruta sencillamente llevada a cabo por el soberanismo vasco que está vinculada por ejemplo ahora mismo a unas elecciones autonómicas y fundamentalmente va dirigida contra el gobierno vasco por decir algo por poner en teladio juicio al PNV que no es la cuestión aquí pero que quede constancia de que esta huelga no ha estado motivada fundamentalmente por la sensación de que las movilizaciones no funcionaran no es verdad porque esta huelga empezó a gestarse en mayo de 2019 o sea que tengáis el dato yo quería preguntarte preguntaros una cosa bueno preguntaros una cosa están diciendo que por una sensación de la humanidad y yo hasta cierto punto creo que es una explicación está detrás de que no hay que no empleo y que además las cotizaciones tanto como parte de la modal por el tipo de contagios que existen evidentemente están vaciando y creando un déficit de estructura de la seguridad pero me pregunto si las causas hay que verlas nada más que en eso es decir que no hay pleno empleo que hay mucho palo que las van no hay otra explicación no hay otros motivos que pasan con la fiscalía en este país no tiene que ver algo con todo esto es pregunto pues a opinión aquí alejo me parece que he ido muchas cosas tú y yo creo que nos puedes informar que nos puedes informar es evidente que no estamos en una situación de pleno empleo si así si así fuese otro año que andaría porque precisamente el que haya tantos parados ese ejército de parados pues es un gran obstáculo para conseguir reivindicaciones pero eso no quiere decir que no se pueda mejorar porque el empleo se puede repartir el compañero ha aportado varios datos en ese sentido los avances tecnológicos es que es ya una necesidad el repartir el trabajo y además tienen que nacer otros tipos de empleo cada vez vivimos más y ya se está hablando de la economía de los cuidados eso tiene que surgir y sobre todo el trabajo que hacen las mujeres y que no se paga eso tiene que salir al mercado para que las mujeres que quieran trabajar trabajen sus hijos o las personas que no se pueden defender estén debidamente atendidas la economía de los cuidados es decir hay trabajo para todas y para todos pero por un lado hay que repartirlo y por otro lado el trabajo que no se retribuye que en general es el de la mujer hay que sacarlo al mercado y que se pague y de esa forma se avanzaría mucho en cuestión de empleo y clave por supuesto el acabar con con el empleo precario que en buena medida es debido a la legislación tan permisiva que hay para contratar hasta por un minuto y hay las responsabilidades de los gobiernos que son muy tolerantes con los empresarios a ver yo quería haceros una pregunta que no tiene mucho que ver con lo que se estaba planteando ahora pero que a mí me ha surgido ahí oye esos teléfonos esa mañana he leído perdón esa tarde he leído en el diario Digital del Mundo una noticia de que el PNV está presionando al gobierno de Pedro Sánchez para negociar las transferencias en PNV ¿qué opinión os merece esta cuestión? en el mundo tú mismo no, no a ver la noticia del mundo de que Pedro Sánchez le va a dar las transferencias vale, vale a ver no, pero no sí, sí, sí eso está acordado desde 1979 es decir desde que se instituyó el las autonomías bien ¿qué significa? la transferencia sería de la gestión es decir cobrar y pagar nada más es decir un una función de tesorería pero sin meter la mano en la caja común y sin legislar eso ¿qué significa? pues que todo seguiría como está lo único que en Euskadi habría más funcionarios públicos que pasarían de los funcionarios del Estado pasarían a ser funcionarios públicos y cuántos se van a alegrar porque van a ganar más pero a efectos de seguridad social de de la caja común no no va a afectar en absoluto hay una cuestión que sí que habrá que ver ahora mismo Euskadi y alguna otra economía es decir las las autonomías con las pensiones más altas son deficitarias son deficitarias ¿por qué? cuando existía la gran industria las cotizaciones eran altas y lógicamente suponen pensiones altas pero ahora que ha desaparecido la gran industria y que hay mucho menos empleo las cotizaciones han bajado y en concreto Euskadi es de la que son deficitarias de tal forma que ese déficit hay que cubrirlo con el superávit de otras comunidades donde ha ocurrido al revés que ahora hay más empleo y antes había menos vamos a ver si el PNV que está insistiendo en esa transferencia y que nadie nos oponemos porque esto es algo que asumen todos los partidos todos los sindicatos nadie nos oponemos a ver si se hace cargo del déficit que generamos quienes tenemos en Euskadi las pensiones más altas y que nos lo pagan otras comunidades más pobres a la compañera yo he leído la misma noticia y has visto que el déficit que era de dos mil y pico o sea el déficit de la comunidad autónoma vasca es de los más altos en ese sentido una cosa es que el PNV tiene que vender muy bien la moto lógicamente de que gestiona muy bien y al final ellos saben que no van a romper la caja única eso más bien está en la línea del soberanismo más radical y eso aquí ahora todos sabemos que no es posible es decir la caja única se va a seguir manteniendo entre otras cosas porque a ver cómo asumen si no el déficit que tienen con el Estado entonces como decía Luis esto viene muy bien porque el PNV lo que hace es dar empleo sigue teniendo lógicamente fama de buen gestor y por otra parte legalmente es legítimo porque esa transferencia no se ha hecho y está acordada en el Estatuto de Guernica es decir pues como si Cantavia mañana acuerda con el gobierno central cualquier cosa y no se le da esa competencia la seguirá reivindicando pero en este caso como dice Luis es pura tesoría no es que ellos hagan el reparto ni nada que se le parezca ni querrían supongo de todas formas os agradezco la explicación y que la oigamos todos y no nos enteremos solamente de una parte o del titular porque ello puede llevarnos a claro sí a titular por eso me parece que es el sitio más adecuado para que comentemos muchas gracias a ti ¿alguien más quiere decir algo? bueno solamente recordaros si no vais a decir nada que tenemos aquí para firmar si alguien no ha firmado firmar para conseguir que las pensiones públicas la subida del IPC sea por ley ya lo que nos está comentando entonces si alguien no ha firmado puede firmar ahí ahora la salida bueno pues vale yo creo que está ¿no? vale bueno pues nada atendiendo yo creo que ha estado bien ha sido el debate amplio y esperemos que o por lo menos es lo que intentamos desde el trabajo que hacemos que todas vosotras y vosotros pues cada vez tengáis más datos sepáis manejaros mejor y también pues de cara a esos encuentros malos encuentros que a veces tenemos con otras personas que piensan de otra manera pues tengáis argumentos pues para decirles un poco ¿no? como son las cosas y nada más agradeceros el que hayáis venido supongo y no me cabe ninguna duda que estaréis de acuerdo que ha merecido bien la pena ¿eh? ojalá ojalá y que nada que seguimos en lo que estamos como ya se ha dicho desde aquí que queda mucho que hacer que como ha dicho Luis y yo he leído más veces que cada vez nos sentimos más jóvenes a mí antes me preguntaban hace años decía ¿cómo estás? yo decía bien ¿ahora? y luego me ¿cómo estás? digo pues muy bien pero es que ahora digo que cada día estoy mejor o sea que y eso lo debo entre otras cosas a vosotras y a vosotros pues nada gracias nos seguimos viendo estamos en lo que estamos y y no vamos a desfallecer pues hasta la próxima gobierne que gobierne las pensiones se defienden